Muy buenos días, mi nombre es Betsy Viviana Rodríguez Cabeza, yo hago parte del equipo de investigación y monitoreo del grupo de planeación y manejo del nivel central. Y el día de hoy les voy a exponer un contexto sobre el monitoreo en parques nacionales naturales. Vamos a tratar básicamente cinco temas. El primero, ¿por qué se realiza el monitoreo en parques? Segundo, ¿qué es el monitoreo en parques nacionales naturales? Tercero, ¿objetivos del monitoreo en parques? Cuarto, ¿etapas del programa de monitoreo? Y finalmente, ¿tipos de monitoreo en parques? ¿Por qué se realiza el monitoreo en parques nacionales? Es importante tener en cuenta que en el marco de la Política para la Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se formuló el documento COMPES 40-50 y para evaluar la implementación de dicho COMPES y de la política, se ha establecido un plan de acción y seguimiento conformado por 56 indicadores. De esos 56 indicadores, al revisar estos indicadores, 6 están directamente relacionados o dependen de la información que generemos desde investigación y monitoreo. Esto equivale al 11% del total de indicadores. También es importante tener en cuenta que de esos 6 indicadores, 2 debemos reportarlos directamente desde parques y 6, y para los restantes 4 debemos aportar información, pero la consolidación se hace desde otras instituciones de investigación o desde otros miembros del SIN. Ya en el contexto de nuestra entidad de parques nacionales como tal, tenemos nosotros un plan estratégico institucional para el periodo 2020-2023. En el marco de ese plan estratégico institucional se han establecido 6 ejes y la información que se genera desde el monitoreo directamente, pues aporta a todos los ejes, pero está más directamente relacionado con el eje 1, mejorar la efectividad del manejo en parques, y el eje 6, fortalecimiento institucional de parques. Dentro del eje 1, mejorar la efectividad del manejo, se destacan 7 elementos, o se establecen 7 elementos. Uno de ellos es la investigación y el monitoreo. Y para este elemento se establece como objetivo identificar presiones sobre las áreas por medio de la implementación de estrategias de investigación y monitoreo. Entonces, como nos damos cuenta, la entidad desde su mismo plan estratégico institucional identifica al monitoreo como fuente de información. Aunque dentro del plan estratégico solo se habla de presiones, finalmente es importante tener en cuenta que nosotros debemos aportar información también sobre el estado de nuestros valores objeto de conservación y sobre los servicios ecosistémicos, entre otros. También es importante tener en cuenta que la información que nosotros vamos a generar desde el monitoreo aporta y permite tomar decisiones en el marco de los elementos prevención, vigilancia y control, en el tema de planes de manejo, uso, ocupación y tenencia, y en la valoración de servicios ecosistémicos. Entonces, como nos damos cuenta, aportamos a los diferentes elementos dentro del eje 1. En el caso del eje 6, fortalecimiento institucional, cuyo propósito es fortalecer y mejorar la gestión institucional por medio de la implementación del modelo integrado de planeación y gestión, es importante tener en cuenta que se han establecido siete dimensiones y el tema de monitoreo está directamente relacionado con la dimensión direccionamiento estratégico y planeación. Dentro de esta dimensión se han priorizado tres estrategias a nivel nacional y una de esas estrategias es la Estrategia Nacional de Monitoreo. Entonces, acá nuevamente se resalta la importancia a nivel de la entidad del monitoreo. ¿Cuál es el propósito? Pues obtener información encaminada a mejorar el desempeño y la calidad del manejo. Para cumplir con ese propósito y para implementar la estrategia, se han establecido algunos instrumentos, como por ejemplo el sistema de información de monitoreo, que más adelante vamos a hablar del tema, el análisis de efectividad del manejo de las áreas protegidas, que ahora vamos a ver cómo se relaciona directamente con el monitoreo, el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, que es donde vamos a encontrar toda la información sobre las áreas del sistema de parques, el programa de financiamiento para la permanencia denominado Herencia Colombia y el programa Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas. Bueno, ya aterrizando o bajando un poco a nivel de área protegida, tenemos que en el marco del proceso adaptativo del manejo, el monitoreo es muy importante porque, en primer lugar, cuando estamos formulando nuestro instrumento de planeación, debemos tener en cuenta toda la información generada de investigación y monitoreo, porque con base en ella podemos definir si las estrategias que estábamos implementando fueron buenas o no, o que se debe mejorar. Si, por ejemplo, en el marco del monitoreo se identifica que las presiones aumentaron en un sector determinado, eso quiere decir que en el marco de la planeación que se vaya a incluir en el plan de manejo, se deben fortalecer o se deben incluir actividades que nos permitan disminuir las presiones en ese sector determinado. De igual forma, si, por ejemplo, identificamos que la restauración, que las implementaciones que se han realizado han sido efectivas porque, evidentemente, hemos recuperado estructura y composición de un ecosistema, eso quiere decir que debemos seguir implementando esas acciones para poder mejorar cada día la estructura de estos ecosistemas. En un corto plazo, se propone, en el marco de este proceso adaptativo del manejo, realizar un análisis sobre el impacto de los objetivos de conservación. La idea es que a partir de la información que vayamos generando desde el monitoreo, en el corto plazo podamos evaluar si realmente estamos cumpliendo, por ejemplo, con la conservación de los ecosistemas o con la conservación de las fuentes hídricas y demás objetivos que tengamos o hayamos definido en el plan de manejo. Y en el largo plazo, también la idea es poder, en el mediano plazo, perdón, también la idea es poder nuevamente recuperar toda la información que proviene del monitoreo de los diferentes indicadores y volver a analizar ese cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en cada área. Teniendo en cuenta como ese análisis en el corto y en el mediano plazo, la idea ya es poder finalmente, en el momento de llegar al paso 14, a los cinco años, poder realizar nuestro análisis de efectividad del manejo, el cual nos va a permitir evidenciar si hemos cumplido o no con lo propuesto en relación con los objetivos de conservación. Entonces, ya llegamos a este tema del análisis de efectividad del manejo de las áreas protegidas. Entonces, en este análisis, que es el que nos permite evaluar cómo, si el área está siendo efectivamente manejada, es importante tener en cuenta que tenemos como tres tiempos. Un corto plazo, donde analizamos gobernabilidad del área protegida y calidad de planeación. Un mediano plazo, donde analizamos el potencial del manejo o la eficacia y la calidad de la planeación del manejo. Y un largo plazo, que es acá donde desde el monitoreo entramos como con toda nuestra información, donde a través del índice, el logro de los objetivos de conservación del área protegida, vamos a determinar si hemos cumplido o no con esos objetivos, con todo lo que se ha propuesto en el plan de manejo. Para poder calcular el índice de los objetivos de conservación, para poder si se ha cumplido, nosotros debemos calcular tres indicadores. Estado de conservación de los BOC, que es el análisis de integridad. Calcular el indicador variación de los servicios ecosistémicos. Y calcular el indicador variación de las presiones. ¿Cómo calculamos o cómo obtenemos esta información? Pues a través de la implementación del programa de monitoreo, del portafolio de investigación y de todo lo que podamos organizar en el marco del sistema de información de monitoreo, que en este momento es PsicoSmart. Entonces, nuevamente acá resaltamos que la investigación, que nuevamente resaltamos que el monitoreo es un elemento o es una estrategia muy importante que aporta información para la toma de decisiones y para analizar el cumplimiento de nuestras acciones de manejo. Teniendo en cuenta todo el contexto anterior, en el marco de la guía de planeación del manejo, se ha establecido que el programa de monitoreo y el portafolio de proyectos de investigación deben ser documentos adjuntos obligatorios a todos los planes de manejo o instrumentos de planeación. Todas las áreas protegidas, además de tener el instrumento de planeación, van a contar con un programa de monitoreo y con un portafolio de proyectos de investigación, el cual se debe formular teniendo en cuenta todo el diagnóstico, el análisis y la planeación que se incluya en el plan de manejo. Bueno, bajo el contexto anterior, entonces, ¿qué es el monitoreo en parques nacionales naturales? Teniendo en cuenta los lineamientos de investigación y monitoreo, se presentan a continuación las definiciones tanto del monitoreo como la investigación que se construyeron conjuntamente con los diferentes niveles de gestión de parques. El monitoreo se entiende entonces como el estudio regular o continuo del estado de los valores objeto de conservación, las prioridades integrales de conservación y la variación de las presiones en respuesta a las acciones de manejo. ¿Para qué las estudio? Para poder detectar y analizar el cambio a través del tiempo. ¿Para qué quiero yo conocer ese cambio a través del tiempo? Para verificar si estoy cumpliendo o no, para ver qué decisiones debo tomar, qué debo planear y cómo debo proceder en el marco del manejo adaptativo. Entonces, es importante que tengamos en mente que lo que nosotros vamos a monitorear o a estudiar desde el monitoreo nos debe permitir tomar decisiones, evaluar la efectividad del manejo y realizar una buena planeación de nuestras áreas protegidas. En el caso de la investigación, se establece que esta permite la generación de conocimiento para llenar los vacíos de información de nuestros valores objeto de conservación, de las PIC, de las presiones y de las acciones de manejo como referencia para el monitoreo. Y también es importante tener en cuenta que estas investigaciones nos deben permitir tomar decisiones y hacer planeación del manejo y también pues hacer un manejo adaptativo. Entonces, como nos damos cuenta, estas dos estrategias están directamente relacionadas y nuevamente recargo la necesidad de que nuestras preguntas de monitoreo y nuestras preguntas de investigación deban estar articuladas a generar información para el manejo. No solo generar información sobre Estado, cómo están nuestros ecosistemas desde el tema como de ciencia básica, sino esa información nos debe permitir tomar decisión. En el caso del monitoreo, como les mencionaba, tenemos un lineamiento institucional que se estableció en el 2017, a partir del cual se han establecido como todas, todo el marco conceptual, todas las directrices y lineamientos a tener en cuenta en el momento de realizar un monitoreo en nuestra entidad. ¿Cuáles son los objetivos de lineamiento o cuáles son los objetivos de lineamiento de monitoreo en parques? O sea, ¿cuál es el propósito de este lineamiento? El lineamiento, el objetivo general es promover la generación, consolidación y administración de información sobre el cambio del estado de los BOC, de las PIC, los servicios ecosistémicos y a la variación de las presiones en respuesta a las acciones de manejo para verificar y orientar las decisiones y la planeación. Entonces, nuestro objetivo principal es generar información, consolidarla y disponerla para que los tomadores de decisiones puedan saber si están siendo efectivos o qué acciones de manejo deben priorizar. Nuestros objetivos específicos son contar con alertas tempranas sobre el cambio de los BOC, las presiones, para con base en ello tomar decisiones efectivas, evaluar la incidencia o la efectividad de nuestras acciones de manejo para disminuir las presiones y mejorar el estado de los BOC, proporcionar información sobre el estado de nuestros BOC y la variación de esas presiones de tal manera que podamos evaluar la efectividad del manejo, establecer el efecto de los acuerdos realizados con comunidades étnicas y campesinas sobre el estado de los BOC y la disminución de las presiones. Este objetivo específico pues encaja en el marco de este proyecto de Territorios y Paz, donde la idea es que se van a formalizar unas, se han formalizado una serie de acuerdos, los cuales nos van a permitir mejorar el estado de nuestras áreas y la disminución de las presiones. Entonces, las preguntas de monitoreo deben estar enfocadas a evaluar el efecto positivo que pueden llegar a generar estos acuerdos. Finalmente, un objetivo específico es comunicar a la sociedad del estado de los BOC y las presiones como reflejo de nuestras acciones de manejo. Es importante darle a conocer al país si estamos cumpliendo o no con nuestra misión de conservar. Bueno.